Hola, en este vídeo decoro portadas de cuaderno inspiradas en series de televisión. La primera portada está inspirada en Utopía de Dennis Kelly, una de mis series preferidas. Y para diseñarla me fijo en su paleta de colores que como veis incluye tonos muy vivos y da protagonismo al color amarillo. Y en concreto me inspiro en los paisajes de campos de trigo que aparecen en más de una ocasión. Como voy a pintar con pintura acrílica, primero protejo los bordes del cuaderno con cinta de papel. Ahora hago un pequeño boceto del paisaje y a continuación elijo los colores para pintar el cielo. Y también escojo un pincel plano que me ayudará a pintar el fondo rápidamente. Para pintar el cielo primero aplico el azul claro en la parte baja y luego mezclo ese azul con blanco y coloreo la zona intermedia. Y voy intercalando esa mezcla con franjas de color blanco puro. Después coloreo la parte superior con el azul oscuro e integro este con el color central. Ahora aplico por todo el cielo algunas pinceladas azul oscuro con el borde del pincel. Y luego intento difuminarlas con el pincel limpio. Y por último, como veo que se nota demasiado la transición del azul oscuro a la zona clara, creo un tono intermedio e intento integrarlos. En el campo utilizo pintura verde y amarilla. Y primero mezclo la verde con el azul para conseguir un tono verde más oscuro. Y este color lo aplico en la parte superior del campo. Después coloreo la zona intermedia de verde claro. Y a continuación añado textura a la hierba. Para crear textura utilizo un tono verde más oscuro. Y lo aplico con pinceladas horizontales y con el borde del pincel. Ahora coloreo algunos arbustos de un tono verde aún más oscuro. Y a continuación coloreo el trigo de amarillo. Luego aplico pinceladas marrones al trigo. Y después coloreo algunas hierbas con un pincel fino y distintos tonos de verde. Y ahora hago lo mismo con el trigo pero utilizo tonos marrones y amarillos. Y como se supone que están más cerca se ven más los detalles así que dibujo rayitas más grandes que en la textura de la hierba. Luego escribo el título de la serie con un lápiz de color blanco que además de guía me servirá para que la pintura se vea más amarilla. Ahora añado un subrayado amarillo con un pincel plano. Y después pinto unas nubes blancas alrededor del título. Para pintar las nubes doy pequeños toquecitos con un pincel redondo. Y añado más pintura en las zonas más tensas. Y muy poca en las más ligeras y translúcidas. Utopía es una miniserie del año 2013. Aunque recientemente se grabó otra versión pero como yo no la he visto no puedo hablar de ella. La serie que se vi cuenta la historia de un grupo de foreros a cuyas manos llega una novela gráfica bastante inquietante. Y a causa de la cual comienzan a ser perseguidos por una organización secreta. Por último retiro la cinta. Como ves si utilizas poca agua y proteges los bordes con la cinta, el cuaderno no corre peligro con la pintura acrílica. La segunda portada está inspirada en la comedia médica Scraps. Y para diseñarla me baso tanto en la temática de la serie como en este póster en el que se resaltan los colores amarillo y azul. Para colorear la portada utilizo rotuladores. Y primero decoro el fondo del cuaderno con píldoras de colores. En cuanto al tema de la serie nos cuenta el día a día en el hospital de un grupo de residentes novatos. Pero abordado desde un punto de vista humorístico e irónico. De hecho ese toque de comedia es lo que ayudó a que me gustase la serie. Porque los dramas hospitalarios no me gustan mucho. Ahora añado unas manchitas grises. Y a continuación delineo los dibujos con un rotulador negro. El título lo escribo sobre una hoja blanca. Primero trazo las letras amarillas. Y después sombreo su lado izquierdo con rotulador azul. Y con el mismo color dibujo unas bolitas debajo para escribir el nombre del creador de la serie. Luego delineo la parte del sombreado. Y enmarco el título con un corchete amarillo. Por último dibujo un marco ondulado alrededor del título. Lo recorto y lo pego en la portada. La tercera portada está basada en la serie Anne with a Me. Y para hacerla utilizo un recorte de papel de estraza del tamaño del cuaderno. Y también lápices de colores en tonos cálidos excepto el verde. En primer lugar decoro la mitad inferior de la portada con un pequeño dibujo de Ana. Así que primero hago un boceto con lápiz marrón para marcar la posición de los rasgos de la cara, el pelo, el sombrero, etc. Para hacer el dibujo me inspiro en este capítulo en el que decora su sombrero con flores. Pero en lugar de copiar la imagen crearé mi propia Anne. Y ahora que tengo el boceto voy añadiendo capas de color. Lo que suelo hacer es aplicar primero la base clara. Y después incorporo el resto de tonos más oscuros que conforman los distintos detalles y sombras. Además si quiero difuminar algún detalle como por ejemplo el rojo del colorete, utilizo el color claro de la base. Respecto a la serie se desarrolla a finales del siglo XIX en Canadá. Y cuenta la historia de Anne Shirley. Una niña huérfana que es adoptada por error por Matthew y Marilla Cuthbert. Que son dos hermanos que viven juntos en una granja en el pueblecito de Avonlea. La idea original de los Cuthbert es adoptar a un niño que les ayude en las tareas de la granja. Pero por error les envían a Anne. Y aunque en un principio quieren devolverla al orfanato, pronto se encariñan con ella. Así que la serie cuenta la adaptación de Anne a su nueva vida en la granja de Tejas Verdes. La serie está basada en el personaje literario de Anne de las Tejas Verdes. Aunque la historia de la serie es muy diferente a la de los libros. Digamos que es una reconstrucción de la novela desde la mirada actual. Pero igualmente es bastante interesante. En cuanto al título escribo letras mayúsculas. Y luego las engroso con el mismo lápiz marrón pero dejando un hueco en el centro. A continuación sombreo de blanco el lado derecho de las letras. Y después coloreo el interior de naranja y beige. Luego delineo las letras con un marrón oscuro. Y por último las enmarco con unas ramitas. Y ya para finalizar decoro el fondo con flor. Que podría servir como única decoración si no quisiéramos hacer el dibujo central. Y ahora ya podría pegar la portada en el cuaderno. Apóyame con un like si te ha gustado el vídeo. Y compártelo con tus amigos para ayudarme a llegar a más gente. Hasta luego.